Bueno, comenzó el partido. La primera semifinal, Atlanta-Jep, lamentablemente no hemos podido conseguir los números. La primera semifinal, Atlanta-Jep, lamentablemente no hemos podido conseguir los números. La primera semifinal, Atlanta-Jep, lamentablemente no hemos podido conseguir los números. La segunda semifinal, Atlanta-Jep, lamentablemente no hemos podido conseguir los números. La primera semifinal, Atlanta-Jep, lamentablemente no hemos podido conseguir los números. ¡Vamos! 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 Comienza a manejar la pelota a Charta. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uy, ese desvío! Fue la mano del arquero ¡A vuelta! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Buen pase, pero un poquito largo. Buen pase, el mejor y más claro Atlanta. Buen toque. Ahora se apresuró. Estamos cagando de calor aquí. Estamos hablando mucho, pero sí claro. Uy, si tocaba esa pelota era gol. Si la perdemos ahí también. Se salva Atlanta. Quisimos salir jugando de ahí. 9 minutos. Poco menos de 9 minutos para el final del primer tiempo. A ver, cuando termine el primer tiempo vamos a cortar y ver la batería que tenemos. Porque desde que terminó la tercera no tuvimos tiempo para cargar los celos. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien esa gambeta! ¡Muy bien esa gambeta! No pueden los jugadores de Atlanta, atención. Se paró bien en el fondo ahora. Uy, como quedó apagando, toque al medio. Salva justo, ¿eh? Este sí es Marquis XI, bueno, de los mejores arquiles. Quizás el mejor de la vez el año pasado. Y sostiene su rendimiento. Se enfrentará a una categoría dura. Bien abajo el quite. Emparejo. Trata de emparejar el partido a olvidar. Las mejores situaciones de gol fueron para Atlanta. Vamos, chicos, vamos. Como que están en la final mañana. Vamos. Para Atlanta. Para Atlanta. ¡Vamos! Para Atlanta. ¡La plaza! ¡Vamos! ¡Vamos! un juez y una jueza. Está cerca Atlanta del primero pero no llega. Maneja bien la pelota Atlanta. Guarda que eso en primera desaparece mayormente. Fue el desborde, centro, y pasaba, pero no pasó. Fue el desbordeo y desbordeo. El remate que se fue allá afuera El gole que está perdiendo Atlanta Está fallando en la definición Buen intento, pasó cerca Uy, esta también pasó Buen paz, atención Se enganchaba, tenía el tiro franco Enganchó pero vino el corte justo Un abrazo de Atlanta Buen paz, tanta de voleas La salida de un córner Gana muy bien Atlanta 1-0 Espero que se ha salido bien Muchos hay que seguir atacando Y marcando goles Ahí está Felicioti el número 15 Bueno la marca Qué enganche, qué linda jugada Falta, sí señor, lo venían tomando Lo venían tomando Creo que esta tercera falta de Hebs A ver si vende el tiro franco No creo Tiene algún toque Algún toque rápido quizás El arquero adelantado Uy, la línea la sacó Cuando se metía Cuando se metía El cambio de frente Atención Atención No le salió la gameta El cambio de frente fue sensacional Hay que tener poder de fuego Para lo que se viene Efectividad Eso es muy importante Eso es mucho, muy importante Donde lo escuché Buen pase pero Tres minutos queda Atento a la marca Vamos El rebote Si la peinaba por segunda vez Era el empate No pasó nada Finalmente Por su arte Vamos la presión ante muchachos Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos ¡Vamos! 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 ¡Falta! 2 minutos 24 4 faltas de Kev Ninguna para Atlanta Había tenido una Minuto Había tenido una A ver Emiliano Paludi Saludos para él Mart Tuguer Pónganse nombres fáciles muchachos Tan difíciles Bueno El reto que está con nosotros Que se unió Saludos Estiro libre peligroso para Atlanta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos al corte Bueno Era Atlanta La desviaba el hombre de Kev's Algo pasa Sale Marquez y después de haber tapado Volvió al arco Y esto No la pudo dominar El alto El alto Diego Klafsic El gigante Klafsic En todo sentido Por altura Por calidad Por calidad de jugador Por calidad de jugador y por calidad de persona Uy Uy la que le quedó a olvidar El remate Por suerte Por suerte impresentable El disparo Quedaba en posición de remate franco Ha decaído el nivel del equipo En los últimos Todos 3-4 minutos Pero gana bien Atlanta Es 1-0 Este primer tiempo termina así Y salir el segundo tiempo Con nueva fuerza Hace mucho calor aquí Difícil mantener el nivel Vamos Vamos chicos Levanta la mano el hombre de Hebs Perjodere nomás Sabía que le había tocado Levanta la mano Mientras retrocedía Posa Marca bajo el hombre de Alvear Hebs De la gran 7 Se va Poblando la tribuna La tenemos de frente La platea Que es donde va a ir la gente De San Lorenzo de Almagro Mayor de él Una vez le costó Dominar la pelota Sale igualmente jugando Hebs Lateral para Atlanta Su rival duro Que es superior a Atlanta No le está haciendo las cosas No se está haciendo las cosas fáciles Estaba marcado Estaba marcado Otro minuto A falta de un minuto 25 O 26 No le está haciendo las cosas 밝as O 5 No le está haciendo las cosas Gracias. Un remate, casi viene el empate. Emparejó el juego después del gol. Final del primer tiempo. Final del primer tiempo. Gana bien Atlántico 1 a 0. Cortamos. Y volvemos en el segundo tiempo. Volvemos con el segundo tiempo. Creo que llegamos justo justo con la batería. Encima con la del celular muleto. Tiene marquesito. Felicioti. Y la pesadita lateral. Tenemos a los muchachos de la planta acá abajo. Uy, ese cambio de frente fue muy bueno. Se le va por muy poquito la pelota. Bien, el 14, 16, ¿verdad? No, el 14. Mira, un lindo cambio. Ahí, el primer pase atrás. Salió muy bien. Salió muy bien el número 14 de Atlanta. Felicioti. Buena gambeta. Vamos, Felicioti. Ganaste, 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 ganaste. Bien de atrás. No hay falta. Muy buen quit. Muy buen quit. Y lateral para Jeff. Hay que hacer un par de golsitos más, muchachos. No quiero terminar sufriendo. Quiero jugar la final de con San Lorenzo mañana. Uy, ahí. Sin falta, sin falta. El Divino Botón recién empezó el segundo tiempo. Opa. Si ha salido bien el arqueo. Gata a amigarse con la pelota a Kebs. Lo dominó. Cuidado atrás. Alquita en tres contra uno. Puede venir en segunda edición. El pase. ¡Ay, qué largo el pase! Remate. Y el córner. No, se fue afuera por el primer palo. Qué largo ese pase hacia la izquierda. Qué lastreo. Una gran oportunidad para marcar el segundo gol. Terminó en nada. Era en tres contra uno. Y el arquero. Bueno, el corte. La corte. ¡Ay, qué larga. Pero no, se ha quedado. Ja. Por favor. Atención puede venir Arremate Cruzado Sin puntería Estaba solo con el arquero Se lo pierde Atlanta Se pierde el segundo Vamos muchachos Los goles que no se hacen en un arco Dicen que se pagan en el otro Dicen A veces no es así A veces sí es así Mañana a veces podemos ir a la platea Bueno, mañana es todo fútbol, señores ¿Saben? ¿Por qué? ¿Por qué? Guarda atrás Bueno Uy, está el gol de Alvearbo Mala salida Empata a Jefe Perdón Y bueno El viejo dicho Los goles que no se hacen en un arco Se pagan en el otro Tiene suerte Vamos a ver si no se hagan en un arco Juntos ¿Por qué? Tiene suerte ¿Por qué? Tiene suerte Decíamos que mañana estaremos con la... Se ha suspendido el partido de mañana. Definitivamente se suspendió el partido. Me refiero al fútbol femenino. Que la chica debía jugar con Claypole. La segunda vez consecutiva. Aparentemente se juega el lunes. Tampoco está confirmado. O directamente ya arranca el torneo la semana que viene. Uno a uno el encuentro. Que creo que se va a penales directamente. ¡Aplausos! 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 Pasa el deseo, puede venir Está para el arquero Y se queda con la pelota A la planta Incrementa la presión ahora Alvear ahora apuesta la contra Cobró la falta para Gels Alvear ahora apuesta la segunda falta de Atlanta Dice 0-0 y por una falta Está en otra El del cronómetro 1-1 el partido, tiro libre para Gels Algo que no sea muy cortado Si no, esto no aguanta Si llega a haber penales Cortamos y vamos a los penales Y después vamos a los penales Si se llega a dar Chocada Chocada Falta bien la pelota de la primera planta Retrocede En la lluvia de ese creo Falta abajo, tiro libre Ahora sí, 1-1 Marca tarde las faltas El del tablero 1-1 Ahora está correcto Vamos con este tiro libre Muchachos No varía mucho el rendimiento del partido con Ferro Hoy con un poco menos de efectividad hasta aquí Igualmente Falta todavía Atlanta puede marcar un par de goles más Llegar a los tres Como llegó contra Ferro No varía mucho el rendimiento del partido con Ferro No varía mucho el rendimiento del partido con Ferro Atención que está Puede estar en la contra Buena marca y falta contra el arquero Segunda falta Que está hacia el divino botón De que De sumar una falta Ese pelotazo no tiene sentido Muy bien Marquesi Muy bien Marquesi Gran arquero Nada que hacer en el juego La atención Cortó pero le salió largo Vamos Atlanta vamos Que es el momento Vamos 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 Me lloren la contra Bien abajo No hay falta Lateral para Para que Dos a uno Gana Gana Hebs Dos a uno Falta bastante Pero Está abajo en el marcador Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 érica. Izquierda. Izquierda. ¡V Juice! Buen quite. Vamos en esta screensyoti. Pasa atención. El toque viene. ¡Gol! Gol! ¡Gol! ¡Gol de Atlanta! 3 a 2 el partido, ahora sí, Planta está pasando a la final. Creo que Matías Jurgens en el gol, me parece, igual después lo vamos a estar confirmando. Otro quite, vamos muchachos, vamos, ahora es el momento, vamos, 3 a 2 gana Planta. Oh, qué buen pase, el pase al medio, sale Marquez y Marquez y Marquez y se quedó con la pelota riesgando. Buen pase, queda en posición, buena posición, atención, media vuelta, toque atrás Felicioti. Más atrás, el pase, le aguanta Klafsic, el pase, ¡señor! ¡Una remate apenas a fuera! Vamos Atlanta, lo mismo que cuando estábamos 1 a 0 muchachos, ¿eh? Ya saben lo que pasó. Gran jugada de Klafsic, abrió la derecha, remate, le salió desviada por el primer partido. Venga, acá el borde, pero viene el empate, ¡y me pone el pago! Es peligroso el equipo de Klafsic cuando ataca, ¿eh? Disculpas, si no se enfoca del todo bien el arco donde estamos nosotros. Y ahora ataca Klafsic, ahí está, buena marca abajo, lateral para Klafsic. 3 a 2 en Atlanta. Para Klafsic el lateral. Es que el arco es más. Si estaríamos filmando de arriba de la tribuna directamente no se vería el arco. Una cosa increíble. Vamos a la réplica, qué larga le salió que la A. Presionen ahí muchachos, vamos. Ganado el 7, así se dio. Cambio de frente. Alto le salió. El cambio de frente es malo. 8 minutos. Una vida. Toca atrás para Marquesi. Sale Marquesi. Buen base. Largo, un poquito largo. Saque de meta para Hebs. Minuto. Minuto. Arriba a nosotros, golpe de cabeza, bien. Número 14. Defensor. Aquí siempre queda de último. Vamos a la marca ahí. Corner. Si no llega el arquero, llegó el arquero. Vamos a la presión alta, muchachos. La juega bien aviar aquí, retrocede. Está manejando bien la jugada. Bueno, me salió lo que me... Entra... Número 10 en Atlanta, que creo que es Woken. Bueno, Colomano siempre lleva la 10. Cuando aparece, se lo digo, sube. No, no hay Woken. Buen quite. Arco para el video. Buen partido, partido intenso. Ganar a ir adelante sin sobrarnos. Mucho. Vale, acá, pelota a Aureliar. Atlanta de contra. Ah, lo que piso Felicioti. ¿Por dónde pasó el muchacho? El cambio... Oh, sí, le sale un pase perfecto para Klafsic. Qué linda jugada de Felicioti. Lo pasó por el medio. Cuando decimos que la materia es impenetrable, bueno, en este caso... No. Rompió con la regla. Ahí está el 14. El pase para Klafsic. Media vuelta. Llego igualmente. El 14. El 14, último hombre. Buen pase. Para Klafsic. Llega primero el de Alvear. El de Hebs. Lateral para Atlantocorn. El hombre. Paco González. Bohemio 07. Soy Strymer. Hidaro Poole. Estuvo cerca Atlanta de vuelta. Está mordiendo ahora Atlanta. Está luchando el partido ahora más que jugando. Defendiendo la ventaja. Buena presión. Mala salida. Lateral para Atlanta. Al 14. Mala salida. Atención. Cuidado. No puede Klafsic. Pasa el de Alvear. Me bota la pelota del hombre de Atlanta. Lateral para Kemp. Lo tengo con Alvear. Que juega dentro de un rato. El calor, muchachos. Seis minutos me parece. Lo vamos a ver mejor. Tenemos muy de costado el reloj. Va el pase de Marquez. Sale bien. Ahora se queda con la pelota. Toca atrás al 14. Mete un pase largo. No va a llegar. El hombre de Atlanta. No va la presión ahí. Aguanta. Es falta para Atlanta. Para no. Sí es para Atlanta. Y 3 a 3 en faltas. 5 minutos 34. 3 a 3 en faltas. No creo que lleguen a la sexta. Ni a la quinta. Vamos con este tiro libre, muchachos. Un gol lo daría un poco más de tranquilidad. También que dos goles en 5 minutos. En más de 5 minutos. No es definitorio. Pero bueno. Toque, remate. Gol. Gol de Atlanta, señores. Golazo. Minuto. Minuto. El toque. Lindo toque. Donde había un jugador libre. Gran remate. Gana Atlanta. 4 a 2. Ahora sí sacando las diferencias que hay entre uno y otro. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí no tenemos alarma de la batería. Si no se corta mucho por 5 minutos, me parece que llegamos. Saca Head del medio, vuelve a Atlanta, 4 a 2. Arquero jugador. Va a tener más la pelota Head, en cuanto la pierda puede ser. Vemos si tiene la lucididad hasta de poder aprovecharlo. Concentración en la marca, muchachos. El corte, remate, rebote. Ay, no pudo parar esa pelota, el arquero estaba volviendo todavía. Vamos chicos. Bueno, volvió el arquero. No dio buco, se arrepintió. Uy, el quite es justo hasta el gol del remate. Está por el arquero, estaba el quinto. Buen quite en la salida. Vamos ahora que está Grogi y Hebs. Pégale, rebote. Arquero. Un pelotazo. Uy, qué buen cambio de frente. Sale Marquez y saquela, saquela. Vuelva al arco. Vuelva al arco, amigo. Cuatro minutos y medio, casi. Vuelve el arquero jugador. Atento la marca, gente. Bien, bien el rebote. En cuanto quede una. Abre bien para el arquero. Toque atrás. Abre y otra vez para el arquero. Maneja la pelota Gheb. Obviamente, por uno más. Porque dejó el arco descubierto. Toque al medio. No sé si quiso tirar al arco o rechazar el hombre de la blanca. Vamos que sí. Es larga esta cancha de San Lorenzo. Vamos, las medidas más grandes. Abre para el arquero. Atlanta defiende. Atlanta defiende. Gheb maneja la pelota con uno más. Juega sin arquero. Atención, cuidado con esto. El quito puede venir. Atención, el enganche. Si pasaba de la bola, atención que ahora puede ser para Gheb. Traba bien el hombre de Atlanta. Gheb maneja la pelota. Corner. Corner para Gheb. Vamos a defender esa pelota, muchachos. Pelota para el arquero. Bien, Marquez. Presiona Gheb. No pierde la pelota. Y pasa atención poniente. Pero no viene a la pelota. Ha llegado a patear al arco, pero... Llega muy cerca del área de Atlanta con el arquero jugador, el equipo de Gheb. Pelota atrás. La mueve de un lado al otro. Gheb. Vamos a la marca. Bien. El pelota hace largo. Maneja la pelota. Hasta ahora carece de ideas el equipo contrario. Dos minutos. Son dos minutos veinticuatro. Vamos que queda. Largo pelotazo. Vuelve de cabeza. Volvió el arquero. Lo deje que ahora, muchachos. Vamos. Nuestra. Contraban abajo. Pelota del arquero. Corner. Corner para Atlanta. Vamos. 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 Básicamente será a las 9 de la noche el partido. Buena salida, lateral para Atlanta. Falta, cobra el árbitro del partido. 4, falta para Geffs, 3 para Atlanta. Se ha quedado un poco. 1 minuto 50, gana bien Atlanta 4-2. Es la diferencia que hubo entre un equipo y otro. A tenerla, vamos, a aguantarla. Toque atrás. Bien Felicioti, pasa Felicioti. Se queda sin espacios, la pierde. Guarda con esto. Fuera del área, pero falta. Pierna levantada parece que cobró. Y encima me parece que amarilla. Un minuto y medio. Sí, un minuto y medio. Guarda que pasara esta jugada, muchachos. Que queda... Que falta todavía, ¿eh? Está un poco lejos del arco, pero... Bueno, el punto de 11 sería un penal. Guarda acá a la derecha, hay uno solo. Bueno, no tan solo. Vamos a defender esta bocha. Vamos, gente que se agota la batería. Está un poco sentido marquésico. Una garantía del arco. Rey solo. Vamos, vamos a aguantar este tiro libre, muchachos. Que falta mucho. Falta un minuto y medio. Rebote al arco. Tapor artero. Muy pelada y rebote. Vamos a plantar con la pelota ahora. Arquero jugador otra vez, muchachos. Se le fue afuera, se le fue afuera. Vamos a jugarla nosotros. Vamos a hacerla correr, muchachos. No pasa más el tiempo cuando se está ganando. La gran siente. Largo pelotazo del arquero. Vamos la presión ahí, muchachos. Oh, falta del hombre. Falta. Uy, llegamos a la quinta, ¿eh? Uy, llegamos a la quinta. Quinta falta para Atlanta. Dos seguidas. Y ahora sin full encima, ¿eh? Arquero jugador. Tiene que cometer falta. Acuérdate que esto no está terminado. Pegó en el travesaño. Tapa al arquero. Saca por arriba. Afuera. Él nos guiñó la suerte. Nos guiñó la suerte aquí. Queda medio minuto. Volvió al arco Marquesi. Vamos a tapar los espacios ahora, que queda poco. Muy bien, Marquesi. Vamos. Tira por arriba. Atención, atención, atención. A la jugada arriba del travesaño. Muy bien, Marquesi. Se acaba el partido, ¿eh? Al arqueo tiene una camiseta parecida a la Atlanta, que es un segundo. Vamos a obligarlo a Samuel bien abajo. Ahí está el gol, 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 está el gol. Es el quinto, es el quinto, es el quinto. Como perdió esa pelota en final del partido. Bueno, menos mal. Estábamos ganando 4 a 2. No pudo llegar el pase, ganó bien. Atlanta. Atlanta en la final. Mañana, probablemente a las 9 de la noche, seguramente, con San Lorenzo de Almagro. Si es que al viarnos, a las... Fíjate justito, ¿eh? Justito se nos estaba acabando la batería. Pero ganó el Bohemia, señores, que es lo más importante. Gracias a los que nos hicieron. Gracias a todos.